Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a otro video aquí en el canal de David Azad Bueno pues, hoy ya es fin de semana, voy de salida, me voy a ir a visitar a mi familia Mi familia vive en Toluca, pero pues, como siempre, porque me voy a ir no nada más el sábado o domingo Sino que me regreso hasta el lunes temprano, así que pues voy camino al rancho a checar animales Porque pues uno no se puede desapegar tan fácilmente cuando se tienen animales Así que voy nada más a echar un ojo, checar que tengan agua, que los focos estén prendidos, que no haya ninguno fundido, ya saben Son cosas de rutina que uno cuando viaja tiene que hacer, más cuando no hay ayuda Pues como siempre les digo en Azad Exotic, o sea, el tener animales es comprometerse, es esclavizarse Porque pues, o sea, nada más me puedo sentar máximo dos días No hay más, no hay vacaciones más largas Esperamos en algún futuro se pueda Pero entonces vamos a checar animales, ya nos vamos Listo Ahora sí Vámonos pero Tengo que pasar rápido A recoger unas cosas a casa de mis abuelitos Ya nos vamos, vamos para Toluca Les deseo a todos un muy bonito fin de semana y pues, esperemos que esto la pasemos bien y lo disfrutemos Esto de atravesar la Ciudad de México es un asco Yo quería llegar a Toluca a las 12, son 11.18 y miren nada más Ojalá pueda llegar a buena hora Porque así quiero pasar a ver a mi papá, uno de mis hermanos Antes de irme a hacer mis cosas ¡Asquerosos! Por eso no se puede pasar, está cerrado Y ahora no sé ni por dónde me voy a ir, es el único camino que conozco Yo ni modo, a buscarle ¡Shh! Pues ya, ya llegamos a Toluca por fin Es la una y media O sea, vale madres De nada me sirvió venirme temprano Pero bueno, ya estoy próximo a llegar aquí a donde voy a ver a mi amigo y a esta persona Ya les cuento a ver qué pasa Listo, pues ya pasé con mi amigo a hablar con esta persona La verdad se ve bastante interesado Si, si le llama la atención esto de las pláticas con animales Nada más que pues tengo que entregarle un proyecto, mandarle un video De todo lo que se haría, de todo lo que se ha hecho con Pues con las pláticas a escuela El video que se hizo con Fue un curso de verano Y ahí lleve los animales Entonces pues vamos a ver, ojalá, ojalá se pueda hacer algo Y pues Bueno ya después de Del estrés de la venida hasta Toluca No he desayunado, son las tres y cuarto Nada más que el cocol que me comí Pero pues ya, nada más paso A recoger la carne con mi papá Y vamos a armar la fiesta Ya llegamos aquí con la banda ¡Hala! ¡Hala! Sí,ữ ¿Qué pedo? Gracias por ver el video 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 No olviden suscribirse a este canal Suscribirse a Zanexotics Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Bye Chau